ha causado de dar muerte a Elizabeth Muñoz y a Joel Díaz. El informe cuenta de que en el acta de acusación están pidiendo un año de prisión preventiva y declarar el caso complejo. Se desglosaron las armas entregadas por los agentes de los investigadores. Se destacó que el caso Antony Castro Pérez no tiene un arma asignada, pero que estaría utilizando un fusil M16 en el hecho. Y no se pregunta quién le dio ese fusil M16 a ese raso. Las armas, de acuerdo al expediente y la gravedad de los hechos cometidos por los imputados Victorio Reyes Navarro, Domingo Perdomo, Norkis Rodríguez, Ángel de los Santos, Antony Castro Pérez, Juan Samuel Ogando Solís, requirieron realizar diligencias que conllevarían un pedido más allá del ordinario, por lo que es evidente que procede la declaratoria de complejidad. El fusil marca Taurus calibre 556 serie B.3011, con un cargador entregado a los investigadores por Antony Castro Pérez, miembro de la Policía Nacional, con el cual se probará que el arma que portaba al momento de los hechos y de su participación en el doble crimen era un fusil. El fusil marca Col calibre 556 serie número 5429861 fue el arma entregada por Domingo Perdomo Reyes, miembro de la Policía a los investigadores, la cual probaremos que es el arma que portaban. Ustedes saben cuántos casquillos habían de 9 milímetros en la escena de ese doble asesinato, 24 casquillos. O sea que ellos hicieron ahí de ese carro un colador. Y ahí está probado pues que cuando le dieron muerte a Lisa Muñoz Marte, a Joel Díaz, por parte pues de los agentes policiales, Antony Castro Pérez, Victorio Reyes, Emil Alexander, Norquiz Rodríguez, Ángel de los Santos, Juan Ogando, Domingo Perdomo, en la ciudad de Villa Altagracia, el día 30. 24 casquillos de 9 milímetros, 8 casquillos de fusil. O sea, ya estamos hablando de 32 casquillos. Eso es increíble. 5 chaquetas de proyectil de otras marcas. Ya estamos hablando de 37. Ofréscome Cristo y era una guerra que ellos iban a pelear con gente desarmada. Cuántas cosas. Bueno, así está el señor director. Si usted desea, al inicio hay un video que era el ambiente. En esa misma noticia, si usted quiere, tiene como título Con armas de guerra fue que dispararon a Elizabeth y a Joel. Ahí estaba el ambiente que se estaba viviendo en la casa y en el Palacio de Justicia, en las inmediaciones, con una marcha que yo iba a presentar, pero ya que está aquí esa marcha, sería bueno ponerla. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante, dígame. Adelante. Tiene que bajar un poquito el volumen del televisor. Sí, me siento. Sí, dígame. Pitágora, parece mentira. Eso parece como si fuera pago, como que esos militares le pagaron para que lo mataran con 24 kilos. Pero... No, 30... Contamos, ¿no? 37 al final. Imagínese, Pitágora. Eso es para cagar a un grupo de tígeres. Eso parece mentira. Eso está ocurriendo en este país y que no caigan los culpados, que tienen que caer. Y con tanta dificultad, parece que algo había entre manos. Algunos... Están luchando malísimo. Parece que hay muy poca señal donde usted está. Sí, eso parece... Sí, Pitágora. Eso parece que fue un campo. Un campo de tiro, así es. Un campo de tiro. Eso es increíble, Pitágora. Parece... Eso que yo supongo. Eso, mi padre, estaba en pago. Eso fue lo que estaría. Y si el presidente no aclara eso, pues... Se le va a caer ese caso tan fuerte y tan grande en su gobierno. Y le va a caer esa mancha de sangre. Porque le va a caer mucha sangre. Y eso tiene que ser suelo el presidente. Si no, pues en todo este país es jodido. Aquí vamos a estar en manga por hombros los asesinos, los ladrones y los militares matando, matando a la población civil. La población civil se va a revelar. Ya el presidente lo dijo hoy en su declaración para todos los medios. Salió en todos los medios a primera plana. Dijo el presidente, la reforma policial va a caiga quien caiga y los crímenes se van a descubrir contra esos esposos. Caiga quien caiga. Buenas noches. Buenas. Bazuca, bájate un poquito el volumen del televisor. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien. Dímelo, Bazuca. Hacer un llamado a nuestro presidente de la República con tanto respeto que se merece. Pero a la vez, el fusilar a un pueblo no es coger un arma de fuego ni un arma blanca para fusilar a un pueblo, para matar un país, cientos millones y cientos de personas del hambre. Ese es un asesino, este presidente. Porque con su mentira y su engaño que le ha hecho a este país, es a fusilar a un pueblo del hambre. Es un asesino. Porque para ser asesino no merece un arma blanca ni una pitola. Con la mentira y los engaños también engañó a este pueblo. El pueblo merece canciones y que los compañeros sepan con quién van a votar. Pero nada, que ahí viene el 22, el 22 que comienza la campaña. De nuevo. Ahí está la bazuca. Está arrepentido de haber votado por Luis Abinader. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Eduard, edad. Un saludo en el cariño. Quédate ahí, Eduard, que tengo una persona que está esperando, igual para ti, mi querido hermano. Un minuto y medio tiene. La llamada la próxima es la tuya. Dígame usted, señor. Adelante. Sí, buenas. Buenas noches. Yo le estoy llamado para preguntarle si va a llevar el tiempo en el día de la misericordia en el Montecito. Mira, como ninguno de las misericordias me ha contactado, de todos modos yo averigué que se va a hacer una celebración, parece especial, en la catedral. Va a haber, parece una misa en la catedral Santa Ana. Es la información que tengo. Ojalá que alguna de las integrantes de la hermandad de la misericordia, porque esta pandemia parece que nos ha alejado a todos y nos ha alejado hasta en la fe. No he tenido más información que esa. Me informé que ya para ustedes y nosotros que... Hermano. Yo durante 27 años he estado en la misericordia. Si no me informan ahora, ¿qué vamos a hacer? Allá estaremos juntos, si Dios lo permita. Que sea el cielo. Dime, hermano. Buenas noches. Un placer escucharte. Hermano, yo, por favor, escúchame bien. Primeramente, voy a contestarle a la bazooka de Beto. Bazooka, cuando una persona no tenga conocimiento, capacidad de hablar cualquier cosa, si tú no tienes un conocimiento para decir. El presidente no fue quien hizo la Policía Nacional. La Policía está adecuando Trujillo antes. Y es una policía trujillista que todavía para sacar una palabra, en vez de haber interrogatorio, tiene que haber tortura. Tiene que saber y tener capacidad de contestar que no es un gobierno que... Que en este gobierno puede ser PND, de Danilo, Luis, quien sea. Nunca ha controlado esa Policía Nacional. Y lo mejor que está haciendo este presidente, quien el tuyo pasado no tuvo los cojones, es hacer una reforma y hacer una comisión como la hizo. Y lo voy a mostrar con Rosa Pitágora. Sobre lo que dijo el jefe de la Policía, Eduardo. Que fue un robo de una pasola en Bonao. Pues señores, un ladroncito de pasola. Se robó una pasola y lo iban a esperar en una intersección en Villa Altagracia con fusiles M-16. Bueno, de diferentes calibres, altos calibres de guerra, a una persona, una pasola, señores. Un retín de ese calibre. Es increíble. Porque nosotros sabemos que el dominicano dejó la pendejada en la IOT. Y sabemos que ese retín era para hacer otro tumbe más el famoso coronel de Villa Altagracia. Muchas gracias. Excelente, llamada. Muy bien. Ahí está la respuesta a la bazooka. Entonces, ¿pudo encontrar el señor director del ambiente que reinaba en el título que le dije ahí en el listín? Para ver si lo ponemos primero. El ambiente en el palacio y la marcha de los familiares de Elizabeth y de Joel que exigen justicia. Pues vamos después de esta llamadita a... Sí, dígame. Ah, pues está bien, está bien. Tráigalo ese. Sí. Muy bien. Ahora sí. Adelante, señor director. Vamos con la información. Ah, muy bien. Tengo aquí entonces... Otra llamadita. Buenas noches. Colega, adelante. Hermano, yo te envié algo ahí. Sí, vamos a... ¿Pita ahora? Sí, adelante. Yo te envié algo ahí. Quisiera que tú lo veas y lo mandes. Sí.